Bueno, entonces, la ficha de inicio esta, en Access, nos va a permitir ver los datos de una manera más especial, ¿no? Ya he estado comentando el tema del orden, ¿vale? Yo puedo definir en qué orden marco las columnas, ¿vale? El orden de la Z a la A, Z a la A en cuanto al nombre, el domicilio, es muy sencillo, vamos, no tiene ningún misterio. Y luego, ya digo, arrastro y suelto en las columnas, según la tengo seleccionada, selecciono una columna, arrastro y suelto y se puede colocar las columnas, lo que son los campos, en el orden que nosotros queramos. Pero luego hay más cosillas que se pueden hacer desde esta ficha de inicio, también bastante interesantes. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos saber cuál es la cantidad total. O sea, hay aquí un botón de totales que te permite, una vez pulsado, aparecer una línea nueva de total aquí y con un desplegable elegir qué operación matemática quieres hacer con esa columna. Por ejemplo, la suma. Esto sería la cantidad total de todos los pedidos. Vale, hay cosas menos importantes, como sería, por ejemplo, pues colocar en negrita, cursiva o subrayado, que esto, al fin y al cabo, es simplemente cuestión de formato, al igual que temas de tipos de letra, tamaños, colores... En fin, esto es poco importante, formato. Pero bueno, a ver si se puede hacer. Luego, ¿qué más cosas podemos hacer interesantes aquí? Interesantes son los filtrados, aquí. Un filtro. Por ejemplo, queremos quedarnos solamente para visualizar con los de tipo A, clientes de tipo A. Bueno, elegimos un filtro, aquí, según estoy en la columna de cliente, pulso en filtro y me permite filtrar con mucha facilidad. Desactivo todas y dejo activadas solo las de la A. Desaparecen clientes de la A. Y todo sobre la misma tabla. No estoy haciendo consultas, ni estoy haciendo formulario, ni informes, nada. Todo es directamente sobre la tabla. Aparece filtrado ahí, marcando, bueno, pues que está filtrándose ese registro. Vamos, esos registros. Bueno. A la hora de quitar estos filtros, simplemente pulsamos ahí, ¿no? Luego también podemos quitar el orden que hemos ido aplicando. Es que se han quitado todas las flechas que había en las columnas. Los subtotales se puede desactivar también. Y luego, aunque no lo he comentado, hay una opción muy fácil, en este caso, de llevar datos a Excel, por ejemplo. Simplemente he seleccionado todos los datos que veis en Access y la correspondencia con Excel es directa y muy sencilla. Tan solo con botón derecho ahora y darle a copiar, fijaros, nos lleva los datos a Excel de una manera muy interesante. Muy fácil, muy fácil. Cada campo en una columna de Excel. Y la información es perfectamente trasladada desde un Excel, digo, desde un Access a un Excel, ¿vale? Hay otras opciones de exportación, pero vamos, como esta, de sencilla, pocas. Pues copiar y pegar. ¿Que quieres solamente copiar algunas? Pues ya sabéis. Seleccionáis las que queréis copiar. Esta, por ejemplo. Con derecho a copiar. Y listo. Y listo. Vale. Hay también, a lo mejor, una opción interesante. Que está en Word, está en Excel, está en todos los programas de Office. Sería buscar y reemplazar, ¿no? Buscar o reemplazar, me da igual. Imaginaos que queremos con Valladolid. Que sea Valladolid, algo así. Puede reemplazar en todos. Ah, bueno, es que solo están esos dos registros seleccionados. Voy a deseleccionar, perdón. Selecciono todos, si no. Ahora. Ahí está, ¿veis? Buscamos Valladolid. Reemplazamos por este otro Valladolid. Y la coincidencia es del campo completo. En todos los registros. Podríamos decir solo que comiencen por Valladolid o que esté la palabra Valladolid en cualquier parte del campo. No sé si entendéis esto. La manera de coincidir de lo que busco, es decir, que esté como único dato en toda la celda, como parte de la celda o como principio de la celda. Y se podría reemplazar todos a la celda. Y se podría reemplazar todos a la vez y demás. Imaginaros aquí, pues no sé, la coma del domicilio lo quiero sustituir por un guión. El tendría que decirle que busque, digamos, en toda tabla, documento actual, cualquier parte del documento, cualquier parte del campo va a ser sustituida en todos los registros. Ahí veis, tenéis la coma, le damos a reemplazar todos. O reemplazar, a ver. No me ha dejado. Documento actual. Todos los registros. Ah, que intenta sustituir también los de la cantidad económica y es así que no se puede sustituir por un guión. Sería este, reemplazar, reemplazar solo los que serían del campo domicilio. Sí, los del campo precio, la coma no se puede reemplazar, evidentemente, por un guión. Ese es el problema que está dando. Vale, y por último. Bueno, que viene a ser esto un poco lo de los filtros. Podemos seleccionar los que tienen el valor A. Es quedarse con el filtro A. Eso, bueno, es un poco lo mismo que hemos dicho. Creo que de esta ficha de inicio, nada más, ¿vale? Sabéis que volvéis a diseño. En la tabla. Pero bueno, con eso tenemos un tiempo.